Nosotros vamos a hablar de un nuevo siniestro que se dio en la autopista Rosario Córdoba, un nuevo vuelco en el kilómetro 318, jurisdicción de la ciudad de Roldán y en la cual estuvieron trabajando bomberos de Roldán y bomberos de la localidad de San Jerónimo. Esto ocurrió en horas de la tarde de ayer, pasada la hora 16, en donde este nuevo siniestro vio en la traza de autopista que une Rosario con Córdoba, siendo en esta oportunidad el lugar del hecho, el kilómetro 318, jurisdicción de Roldán y a la altura del barrio Punta Chacra, como para tomar dimensiones de donde fue. En este caso se produjo un vuelco, como protagonista un automóvil, este Renault, que estamos viendo allí en pantalla, con cuatro ocupantes a bordo que se dirigían desde San Luis, con rumbo a Rosario, sufriendo todos ellos politraumatismos varios, aunque encontrándose estables. Numerosa cantidad de personal de las fuerzas de seguridad y de emergencias se hicieron presentes en el lugar para asistir a las víctimas, como es el caso de bomberos Roldán, bomberos San Jerónimo y estuvieron trabajando el CIES, el 107, con ambulancias de Roldán y Carcrania y el Zanco de la localidad de San Jerónimo Sud, prestando colaboración en la dirección del tránsito, corredores viales y los efectivos de la comisaría sexta de la ciudad de Roldán.